¡Suscríbete al canal! Y tu madre y yo vamos a demostrarlo. ¿Y yo? Lo siento, amor, tú no vas. ¿Qué? Estar en la ciudad con otros niños de tu edad, como Diego, estará bien. Te van a invitar a esas fiestas llamadas raves. La música suena así. ¡Muy loco! Ten cuidado, es lo que te queremos decir. ¡Primo Diego! Tienes más energía de lo que recuerdo. Dora, es la secundaria. No llames la atención. Solo sé tú misma. ¡Disculpe! Solo sé cool, Dora. Ok, ¿esto qué es? ¿De dónde te transfirieron? De la jungla. Es la búsqueda del tesoro. ¡Armen equipos de cuatro! ¡Hola, Dora! ¡Férenme! ¡Escóndense! Nos ayudarás a encontrar a tus papás y la ciudad de oro perdida. ¿Dónde estamos? Solo veo jungla. Veo a tres soldados armados. Oh, miren. Dora trajo un cuchillo al paseo, amigos. ¡Vengan conmigo si quieren vivir! Trabajo con tus papás. Todos estamos en peligro. Nos vamos a morir aquí. Oigan, no hay por qué exagerar. ¡Quítemela! ¡Quítemela! ¡Botas! Claro que conoce al mono. ¡Esta hora o loca! Tengo que continuar pase lo que pase. ¡Ella es increíble! Creo que estamos a salvo. No lo estamos. ¡No estamos a salvo! ¡No estamos a salvo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!